y qué amigos de youtube como están bienvenidos a mi canal una vez más aquí andamos a un nuevo vídeo señores bueno no me ha quedado tiempo de abrir los sobres de la semana que me dan pues vamos a abrirlo ahora mismo para qué perder tiempo espero que se escuche el audio mío y el audio del juego vamos a ver aquí este dice muy útil para encontrar lo que estos son los que me dan por por reservar el juego gracias a los gualos que me regaló los códigos del juego de la reserva que son como 22 sobre por ahí más o menos hasta aquí son cinco los que voy abriendo me salió rubén castro me salió castro me salieron dos de la liga bbva muy buenos jugadores mis respetos vamos a guardar este contrato los contratos son los más importantes que en realidad hoy últimamente necesito y la formación físicas estas arquitecto guardián fútbol y ok vamos a guardar estas dos por si le lleguemos a necesitar más adelante ok esto todo lo vamos a vender así de una ok ahí estamos tenemos dos sobres más este sobre es dice con tres especiales más que un pack de oro jugador pack de premio este es el es un premio que nos dieron que viene por reservar el juego también gracias a los baldo que me regaló este otro código que me dan cada lunes otro sobre más muy bueno señores esta es una prueba para paleta me salió vamos a guardar este a lo mejor me den un poquito por ahí vamos a guardar los contratos que es lo que le digo que es lo que más necesito ok contrato protector técnico también cabeza pierna todas las lesiones esto lo vamos a vender estoy haciendo una prueba señores grabando con acción y tratar la manera de editarlo en el sony viegas gracias al primo azul que me mandó el link de un buen vídeo de un que le di un like también al vato en agradecimiento ok defensa izquierdo ashley cole ok perfecto me imagino que se llama ashley cole eh defensa izquierdo le voy a presentar mi club ahorita inmediatamente vamos a guardar estos jugadores lo voy a estar vendiendo todo de un solo es ahí por ahí vamos a guardar también dan un poco más adelante que logramos vender contrato director técnico contrato contrato todos estos jugadores yo los intenté vender pero no me dan más no vamos a hacer así ya para que ok tenemos 79 mil monedas ahí estamos perfecto eh packs especiales no hay hoy verdad vamos a ver ok no nos salió mucho esta vez perfecto vamos a ir a plantilla para que vean un poco mi plantilla es de la liga inglesa vamos que que tienen energía ok perfecto defensa izquierdo defensa izquierdo portero lo vamos a meter aquí después del manchester sin ok lo vamos a meter aquí cambiar con no tengo que aplicar puta loco hice lo que no quería buscar en el club ashley call ok 76 vamos a ver aquí eh tengo unos 78 ok pero igual vamos a dejar aquí porque es del chelsea ok eh vamos a ver si le aplicamos alguno para aplicar consumibles formaciones tenemos 17 perfecto ahí estamos eso es lo bueno hoy de este fifa 14 que aquí tú le puedes ver en saludos para el offspring que me dijo que quería que le hiciera un tutorial de cómo de cómo usar el fifa ultimate team bueno se lo vamos a hacer al vato porque mi compa mi camarada eh aquí si te das cuenta mira le estoy aplicando formación física mira le das cuadro aplicar consumible eso significa que porque esta del de entonces aquí una pesa eso significa fuerza que como ya están cansados aquí les estoy dando la fuerza al 99 otra vez por ejemplo mira esta si tiene 75 de fuerza o sea si está muy cansado ha jugado muchos partidos entonces aquí yo lo que hago es aumentarle a 99 la fuerza para que tenga más fuerza en el siguiente partido que se va a enfrentar eh hazard tiene eh que dice aquí ok hazard tiene vamos a ver 70 81 de fuerza la vamos a poner a 99 para que esté al 100 para el siguiente partido eh este está en el 79 jesús navas aplicar consumible ok perfecto ahí tenemos nuestro club al 100 perfectamente ya todo al 100 ahí está mi club se pueden dar cuenta a b luis eh eh company eh tenemos a kirch kirch y algo así no sé cómo es que se llama muy bien eh johnson pero si los conozco a peter check que me dijeron que muy bueno más jesús que eh ja bueno no importa jesús navas tenemos a nasri hazard eh tenemos a benz y tenemos a welbeck eh tenemos este entrenador vamos a ver cambiar con el club ok vamos a conseguir otro entrenador eh vamos a poner este de la liga inglesa que es de la alemania pero vamos a ver cambiar con el club aplicar artículos aquí tengo 20 pero no tengo ninguno de la liga inglesa me imagino liga portuguesa superliga Bundesliga no vamos a ver si compramos uno y volvemos ingleses 30 a este entrenador de la selección de alemania que es muy bueno ok perfecto tenemos Ashley Cole medio derecho defensa medio centro portero medio izquierdo medio centro ofensivo delantero centro delantero centro ok perfecto tengo casi todo el club de la liga inglesa aquí que lo quiero hacer para cuando estos vatos estén cansados pues darles unos tiempos a otros y así perfecto vamos a probar nuestro club y ustedes me lo hacen saber como les digo esto es una prueba de audio y juego esperamos de que se escuche bien temporadas online miren mi récord 47 victorias 55 derrotas 21 empates pero eso es en el global pero en temporadas del FIFA aquí tenemos 34 derrotas 32 victorias 20 empates estoy un poco acabado tuve últimamente vamos a ver aquí título ganado solo he ganado dos división de final de temporada 17 puntos que es lo máximo que he logrado hacer estoy en división 6 temporadas completadas 8 diferencia de goles 20 se pueden dar cuenta ok se pueden dar cuenta tuve dos derrotas consecutivas últimamente vamos a jugar partido a ver cómo nos va este otro partido ok así que si pierdo no se me burlen cerotes no se me burlen camaradas vamos rápidamente dice vamos pues ya conseguimos rival latencia 100% vamos a jugarles con el el uniforme del del Napoli cambió uniforme cerote cambió bueno no quiso cambiar pienso que este vato se va a ir por lo visto bueno nos vamos a ir nosotros porque cuando alguien no quiere jugar que no juegue vamos a buscar otro me gusta jugar con gente en que me ganen pero que que tengan ganas cabrones que tengan ganas ok como les he dicho estoy grabando con acción a ver qué tal cómo me va ojalá que no tenga ningún pedo ningún problema ustedes me dejan a saber el punto bueno ahí a ver cómo nos va latencia como un 50% 70% pero por qué no cargan pues su alcaria a jugar vamos a jugar vamos vato vamos puta loca no mames tiene mira tiene maurinho lo volvió italiano el cerote este uniforme este uniforme este equipo casi lo tuve ya todo este equipo tuve también este equipo italiano no todos pero si los tuve casi la mayoría maurinho sería un buen entrenador para mi club pez guardiola no sé si está en este fifa vamos a ver qué pedo señores así que gracias a todos los que estuvieron en el live stream ayer de hablando un poco y y opinando sobre lo que era el fifa fue muy bueno lo del fifa canales esperamos de que se escuche bien el audio con el juego a ver esperamos de que combine si no pues para la próxima le bajamos un poco el juego a ver qué pedo vamos pues mis camarades vamos putos ojalá que no vaya tan laggeado este puto juego siempre va un poco laggeado este uniforme del Napoli como me gusta está bien profesional o sea podemos decir que estamos jugando dos italianos por los uniformes ok vamos pues toca 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 balón ojalá que a la hora de meter un gol el hijo de la verga no toca todavía no mames como me va a marcar ahí no que atajador que atajador ese merecía gol palabra casi no pasaba media cancha y pues tiré hice dos tiros casi en el último minuto bens me pide allá y en realidad no se mete la puta que pedo otra vez porque te metes y no salís rápido si eso sí es cierto si no levanta la bandera no nos nos vamos no es de más loco últimamente andan desconcentrados bueno hubiera calentado mejor antes de grabar jugar un par de partiditos bueno no importa el primer partido no ha habido nada nada bueno señores bens bens tremendo centro tremendo centro papá quien lo hizo vamos a ver el centro no sé quién es oh lo hizo el defensa es que el defensa derecho bien costó que caiera el gol costó no lo conocen mira los que andan cansados lo que les acabo de poner forma a todos que me peleen el garote estos cerotes no manas ok que ahora fíjate que tiene ganas de empatarme el vato pueda que me empate no estoy tan seguro pero pueda que me empate bien bueno 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 bonito y barato minuto 90 1 a 0 que hijo de puta no mames no mames no mames como vas a terminar el minuto 90 loco bens es un partido que realmente no me convenció mucho de decir wow pero goles de benz asistencia de gol fue johnson cero en cuenta company 96 9.6 estamos señores gracias por ver visto este video gracias por ver le dao like gracias por estar compartiendo y si son nuevos gracias por suscribirse ahí estamos señores les agradezco mucho por su gran apoyo y a pesar de que estuve un poco ausente pues nunca se rajaron siempre estuvieron aquí tenemos dos partidos aquí nos estamos manteniendo la división tenemos que ganar otros seis puntitos más para ver si ganamos el título o a ver qué pasa no vamos a ver puntos 14 puntos vamos a ver cómo estamos ahorita en este momento tenemos ganados 3400 puntos para ascenso necesitamos ganar los dos partidos vamos a ver una victoria y un gane necesitamos miren la derrota de 6 a 2 ahí se dan cuenta pinche derrota loco ok ahí estamos señores gracias por ver este video nos vemos hasta la próxima en un nuevo video chao amigos se me cuidan chao la de la la de la Gracias por ver el video